En este periodo legislativo trabajamos sin descanso por el pueblo colombiano y por nuestra región. Siempre lo hicimos pensando en tres pilares, iniciativa legislativa, control político y defensa del país cafetero. En iniciativa legislativa logramos materializar dos proyectos de ley. De gran relevancia para el Congreso y para el país. El primero de ellos logramos que los congresistas hoy tengan la obligatoriedad de rendirle cuentas al pueblo, a su comunidad y a su región. También logramos como autor que le mejoren el ingreso a los jóvenes que prestan el servicio militar en Colombia. En control político hicimos más de siete debates de control político. Basta con recordar el debate donde anunciamos el fracaso de la paz total del entonces comisionado de paz y donde advertimos que el cese al juego unilateral era un absurdo para la seguridad de Colombia. Hicimos debates de seguridad donde demostramos al país la falencia de abandonar el mantenimiento de la fuerza licoportada en Colombia. Y por supuesto hicimos debates en salud donde advertimos todo lo que estaba pasando por la mal tramitada reforma a la salud. No hemos guardado silencio y por eso participamos en mociones de censura y en debates a ministros que creemos no le han cumplido a Colombia. Y por supuesto ha sido para nosotros un pilar fundamental la defensa del país cafetero. Represento el departamento más productor de café de Colombia y por eso en el Congreso de Colombia siempre más de 520 mil familias que dependen de esta actividad tendrán en los otros una voz permanente en la defensa de ellos.